De otra opinión, voy a darlo más conciso. Por ejemplo, en el Mundial de Clubes, comenté que el Zane es el único que puede hacer que Perú esté en la comunidad, pero Perú esté dentro de si hay un Mundial de Clubes y quieran incluir en la comunidad peruana, el Zane es el que tendría el abanderado. Así como Westcoe fue el abanderado, el que hizo dijo, ya, tú hermano, llámame streamers al Mundial de Clubes, ¿ok? De los streamers. Pero, ¿qué sucede? Que el Zane, mano, así sea el más grande, yo dije que él es el que va a comandar. Eso es un supuesto, porque la realidad es otra. Así él quiere a comandar, no puede, porque la comunidad peruana aún es muy pequeña. Muy pocos streamers de la comunidad peruana sobrepasan los mil viewers, mano. Que yo creo que a partir de los 800, 600, 800 y para mil, te puedes considerar ya a decir, mano, está viendo comunidad peruana, ¿me entiendes? Somos contaditos, mano, recontra contaditos. Entonces yo creo que para que las vistas estén en la comunidad peruana, en Twitch Perú, no solamente el Zane tiene que hacer el trabajo, sino más. Y tiene que haber más camadas de streamer que tengas mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, no diez, sino veinte. Me dejo de entender. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo al opinar en el video me pusieron, tampoco van a llamar huevadas y le decían por mí, creo yo, ¿lo entiendes? Pero yo jamás me incluyo en una ocasión, porque yo sé en qué estoy y en qué posición me encuentro. ¡Oh, qué es la mierda! Entonces voy a comenzar a detallar, mejor para que no parezca que soy un broder que me quiero subir a algo. Solamente me encanta ver streams, me encanta ver el análisis, me encanta ver la comunidad peruana, no te voy a mentir, me encanta ver que hay un peruano que sea con la gente de Twitch Rivals. Me encanta, mano, porque soy bien patriota y digo, mano, qué piola que este hueón le esté haciendo. Este, ojo de perra, qué chucha me dice que ha hecho el mierda el hombre y para hijo de puta, ¿no? Y ya, eso, nada más, juega. Wesco me gusta porque él está rudioso de Medellín. Sí, pero puta, igual puta. Bueno, mira, yo con todo respeto al mundo, ¿no? También hablando de streamers peruanas, por ejemplo, ¿no? Dicen que la mejor streamer peruana es Sandra y Sandra me cae bien y todo, pero... La verdad de las cosas es que Sandra perdió totalmente su identidad para ser lo que es ahora y le va bien. Pero, ¿sí me entienden, no? O sea, tenemos una camada muy baja de todo. Y eso sí, pero bueno, me voy a dar una opinión un poco más detallada para que no parezca que digo una huevada por pura especulación, sino hay un análisis detrás de todo esto, que es mi análisis chocobito, pide. ¡La quita!